Los mediadores de energía son instrumentos que integran la potencia y el tiempo. Tienen la finalidad de establecer una cuantificación de energía entre... Es una transacción económica entre una empresa que suministra la energía y un usuario o cliente que consume la energía. Desde ese punto de vista, la confiabilidad de las mediciones del medidor se hace muy importante para que haya transparencia en esa transacción comercial. Entonces, ¿cómo verificamos que esos medidores midan bien? Entonces, hacemos uso de sistemas de medición con patrones de alta precisión y sistemas que pueden verificar y calibrar estos equipos. Pero el control no es solamente para los medidores de uso final de los usuarios, sino que debemos dar confianza también a los patrones o a los sistemas de medición con los cuales verificamos o calibramos este tipo de instrumentos. Entonces, el curso de calibración de patrones de energía y sistemas de medición de medidores de energía está enfocado a enseñar la metodología de la calibración de una manera teórico-práctica en la cual ceden los métodos posibles de medición que existen, el proceso de valoración de resultados, la estimación de incertidumbre y los requisitos normativos que aplican a este tipo de mediciones. Se espera que las personas que participen en este curso apropien ese conocimiento y lo puedan aplicar en sus empresas. Esta pasantía o este curso está dirigido a tecnólogos, a técnicos, a profesionales del área del sector eléctrico que trabajen en empresas que suministran o comercializan energía o en laboratorios que prestan servicios de verificación y calibración de medidores de energía. Nosotros tenemos la función de diseminar no solamente la magnitud como tal, sino el conocimiento para que los expertos en el tema lo apropien y den una confiabilidad a los resultados de medición que realizan en sus laboratorios. Les informamos formalmente a que se inscriben y participen de este curso y para mayor información pueden remitirse a la página web institucional donde podrán encontrar el proceso de inscripción y los pasos a seguir para participar en estos cursos.